El régimen de Daniel Ortega despojó a las universidades públicas del país de 381.3 millones de córdobas que eran destinados al pago de electricidad, agua, telefonía y correos. Esto ocurrió tras la reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que eliminó la exención que tenían las universidades y centros de educación técnica superior del Estado del pago de los servicios públicos. La ley antes de ser reformada establecía que los bienes e ingresos de cualquier naturaleza serían administrados con plenitud por las universidades y centros de educación técnica superior, sin estar sujetos al pago de impuestos de ninguna índole. Además, estaban exentas del pago de los servicios públicos como agua, electricidad, teléfono y correos, los que le serían brindados de manera gratuita por el Estado y sus instituciones. Sin embargo, la reforma elimina esa última exención y las universidades y los centros de educación técnica superior estatales ahora deberán pagar los servicios públicos. Este año, la partida presupuestaria para subvencionar los servicios fueron de 381.3 millones de córdobas, según el Informe de Ejecución Presupuestaria del primer semestre, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ahora, el pago de estos servicios deberán ser asumidos por las universidades, quienes tendrán que reajustar su presupuesto para cubrir este gasto. El exrector universitario y académico Ernesto Medina valora que la decisión del régimen tiene varias lecturas. Una es que el gobierno piensa que las universidades están recibiendo más fondo de lo que necesitan y, por lo tanto, pueden hacerle frente al pago de los servicios básicos. O, lo más probable, que las universidades ya no son para ellos una prioridad. El monto destinado al pago de servicios básicos de las universidades ha incrementado en un 6.5% durante los últimos cinco años, al pasar de 358 millones de córdobas en 2020 a superar los 381 millones de córdobas en 2024. El académico Adrián Mesa señala que esta es una medida sin precedentes que afectará la operatividad de las universidades públicas en salarios, programas de becas, investigación y especialización científica del personal académico. El presupuesto de las universidades miembros del CNU ya estaba ajustado debido al incremento de la matrícula estudiantil y la creación de nuevas universidades por el cierre masivo de centros de estudios superiores privados. En solo dos años, el régimen creó cinco nuevas universidades públicas, que absorbieron a más de 42.970 estudiantes, según estimaciones de Confidencial. Sin embargo, solo cuatro de estas casas de estudios fueron incluidas dentro del paquete de universidades miembros del CNU, que reciben una parte del 6% constitucional destinado a la educación superior.